¡Viva la Vi! ¡Al aire! ¡Hoy en el Viva Trendy crea tu propio tocado inspirado en la moda gitana! ¡En la receta de un giro, la típica receta de costillas con barbecue, agregales guayaba! ¡Qué escándalas las bandango piensan hacer presentaciones! ¡Sí! ¡En ATM, los indispensables que toda mamá debe llevar en una pañalera! ¡Sí! ¡Hogar inteligente, Oliver, el robot de cocina inteligente, todo en uno! ¡Qué bueno! ¡Y jitomatazos, Larry Ramos, la pareja de Nidel Conde, rompe su grillete localizador y huye! ¡Todo esto y más hoy en... ¡Viva la Vi! ¡Comenzamos! ¡Qué tal, qué buenos días! Gracias por acompañarnos en este segundo día de septiembre. Este jueves llega de rojo Yuna Pastor, acompañada de Eduardo Lasco, el dog. ¡Viene la hermosa de Valeria Aguacardo! ¡Vean nada más! ¡Ya miraba porosa! ¡Échenle una vueltecita! ¡Besito! ¡Mónica Dávalos con Hugo Santos y Carlos Posadas con el paso del ganador de borso! ¡Miguelito Díaz, Enrique Mayagoy, que también presentes en el programa! ¡Y viene como Pancho Villa con las dos chicas en la orilla! ¡Ángel Castro con Ingrid Leica y Arles Fernández! ¡Y llegar su lugar a la garza! ¡Que soy yo! ¡Iniciamos! ¡Señoros y señores, bienvenidos al programa número uno de las mañanas! ¡Y recuerda que podrán robarte las ideas, pero nunca, nunca el talento! ¡Señoros y señores, bailando y gozando el programa número uno de las mañanas! ¡El cumbión, 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 cumbión! ¡Eso! ¡Venga bailando cumbión! ¡Adelante, adelante, 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 vuelta, 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 vuelta. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos todos? Muchísimas gracias, como siempre, por su preferencia, señora hermosa, bonita. ¿Cómo le está yendo con los niños en clase? ¡Ay, que ya no hay tiempo para la mascarilla y para tantas cosas! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señorita Tina! ¡Ay, qué lindo, qué bonito! Así me gusta empezar el día. ¡Buenos días, querido Carlos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, señora linda! ¡Oiga, que el marido le prometió darle y darle y no le dio nada de dinero en la quincena! ¡Señora, que le pidió al marido que le ayudara a pintar y sí le pintó, pero le pintó los cuernos! ¡Oiga, que ayer fue su aniversario de bodas! ¡Y a la hora del festejo, el amigo se le durmió! ¡Ay! ¡Ánimo! ¡Claro que bien! ¡Y a la hora del festejo! ¡Caballé! Tuvo Peaco Twin ¡Caballé! Entonces, ¿por qué no le da, 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 da? Oye, que es lo que yo no estoy improvisando Somos las chiquitas y venimos arrasando Tuvo para la playa ¡Caballé! Tuvo Perri Sol ¡Caballé! Tuvo Peaco Twin ¡Caballé! Entonces, ¿por qué no le da, 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 da? ¡Aquí está! ¡La sección número uno! ¡La Güe! ¡Eh! 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 ¡Ahora, chiqui hui! ¡Besito Arles! ¡Eh! 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 ¡Besito Mónica! ¡Eh! 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 ¡Besito Valeria! ¡Eh! 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 Bailando, agostando, besito Dioska! Y ahora sí, aquí está... ¡Molis La Faller! ¡Ay! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¡Qué bárbaro! ¡Ay! ¡Vengo bien agotado! ¿Por qué? Ay, pues ya sabes, es jueves ya, ya viene uno cansado, jueves de mercado Ah, ándale Voy a hacer conquistas A tentar los aguacates Los jitomates En salchichonería y las muestras Y las naranjas Las toronjas Y los aguacates Ay, qué bárbaros Muy bien, te presento, aquí están, señoras y señores Tique Moyo Con esta camisa en color lavanda Y así mismo huele todito Y ese pantalón en mezclilla cruda De farra de la fuente Eso Ay, mira nada más Qué bárbaro, Kike Kikón Y nada más Aquí llega el arquitecto de las tardes Arturo Adivigana de la Garza Ay, mi querido arquitecto Con este traje maravilloso Hecho y traído de Salinas Hidalgo ¿De Salinas Hidalgo? Claro, ahí donde está la turbina Ahí cerquita Mira nada más Un pantalón a cuadros Y una camisa en color así como caquita Excelente el arquitecto Para que se pare Y ahora, señoras y señores Llega Carlos Cocinas Posadas Ay, mira Qué bonito Carlos Mira nada más Qué bonito Carlos Con esa camisa de algodón Con los codos de Godine Con los codos de Godine Ay, 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 ay Ay, doble Ay, mira este Fuerte el aplauso Quédate conmigo Maris Quiero diversión Párense, mi amor Están bien No hay caballeros aquí No están viendo Dios mío de mi vida Señoras y señores ¿Quieren diversión? Sí Entretenimiento A todos los hombres No me van a poder dejar negar Mi querido Miguel Y mi querido Eduardo Orozco Les encanta el boxeo ¿Les encanta el boxeo? ¿A poco o no? Sí Claro Sí La Tonina y Jackson Se subieron, señoras y señores Al cuadrilátero Vea usted nada más Aquí está Sube el papi Están dándose con todo Entre el gancho de izquierda El cuadrillo Lo lleva hacia las cuerdas Ahí lo tiene Lo tiene Interesante Cayó Tonina y cayó Jackson Vea usted nada más Mira nada más Lo arrinconó Lo llevó hasta las cuerdas Y azotó la red Ay, así se pelean ellos Mira los que chulos ¿Quieren otro? Sí Con mi carnal Álvaro ¿Sí lo conocen El enfermero, el gordo? Mi carnal Álvaro El gordo Pues se fue con mis sobrinos A la playa Yo le dije que no Por la pandemia Pero vea usted Jugando futbolito Se atravesó mi sobrino Señoras y señores Y vea usted Se equivocó de bola Como mi sobrino Muy chompón Le dio a la cabecita Como quiera mi sobrino Ya estaba más o menos Mal de la cabeza Ah, bueno Menos mal Pero ahora Ay, Dios santo de mi vida Siempre llega tarde Y no me lo va a poder negar Ingrid Leija Ingrid Leija Siempre llega tarde A camerinos A maquillajes El productor lo sabe No tengo por qué revelarlo Ella trae su mamaban ¿Verdad? Sí Sí, su mamaban Su camioneta grande Porque es mamá Y vea usted nada más Cómo llega la Ingrid Véala, ahí está Vea y así se estaciona Señora, sí, señor Ay, 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 ya está Ya está, ya está Y la mamá Nada más Eso A ver Eso soy yo Eso soy yo Eso soy yo Eso soy yo Cuando llego a la calle Y cuando llega Hugo Santos Señoras y señores Fíjate, ahí está Y cuando llega Hugo Santos A la casa Claro Hasta el fondo Se va a tirar a la cama Vea usted nada más Y no, 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 señoras y señores Estaba mal editado Valeria, por favor Te me vas de vacaciones, mami No haces las cosas bien Ingeniero de la Flor Le encargo Pero ahora Los maldosos Timothy Timothy Vea usted nada más Vea usted que estaba el compañero Así acomodadito Chancla en mano Dice el momento Para darle la nalgada Esa que duele Vea usted nada más El chanclazo Vámonos Huele duro Que le deje, que le deje Que le deje Timot Es muy instantáneo Señoras y señores Sí que le he pasado Ya, gruto Póngale cero Está usted bien divertido Esto fue El Aue Gracias Ángel Castro Por videos Están divertidos Y vámonos a lo polémico Hació más lleno el vaso Ingrid Hació más lleno el vaso Ingrid Así también Muchas gracias Ahora sí nos trajeron lechita Venga, a usted que le gusta tanto El vaso lleno Es que ya no queríamos jugo Ya queremos lechita Qué rico Qué rico De verdad Para que estén bien vitaminados Y ya viste el programa Con mucho energía Y para chopear Para chopear Yo lo hago después No, no No, no No anda pura esa ángel Aquí te hago la tu leche Gracias, gracias Te la pido desde antes Oigan La polémica Cuando un alumno Le falta el respeto A algún maestro ¿Cómo debe reaccionar el maestro? Vean lo que sucedió En la escuela Marion Seymour Esto en Louisville Donde un maestro Empezó a discutir con el alumno Porque el alumno Tenía una bandana En la boca Y no un cubrebocas A lo que le empezó a decir A mi clase 10 días 10 días Pero están En este momento Acusando al profesor De haber emitido Pues algunas ofensas raciales A este hombre De origen afroamericano De 16 años Entonces está con todo Esto en redes sociales Porque ¿Qué es lo que debe hacer un maestro? Si el alumno le está ya pegando No No Es que debe de caber la cordura Él es la autoridad Y en ningún momento Aunque le suelten un puñetazo Él debe de responder De la misma manera Es la autoridad Y es quien está ahí Para poner orden No el desorden Oye ¿Pero cómo le haces Si la autoridad Es el que se está agarrando A Cate Es con el alumno? O sea Y todos los demás Que estaban intentando separarlos Oye Qué mal ejemplo Están dando ambos Si a mí por menos Me llevan a la dirección Imagínate Pues a la dirección Y ahí te quedas Ni modo Exactamente ¿Qué va a parar todo esto? Pues vamos a ver Van a estar investigando El caso precisamente De manera puntual Para ver si al alumno Lo suspenden Y expulsan de manera definitiva Y al maestro A ver si lo vuelven incorporado O se queda con una sanción La mejor opinión Como siempre La tiene usted en casita Y esto fue Lo Polémico Gracias Enrique Por Lo Polémico Y vámonos Porque hay información De los jitomatazones Oye Sí pues Es que amanecemos Con la noticia De que Larry Ramos La pareja sentimental De Linel Conde Rompióse Y grilletose Y fugose De su arresto Domiciliario Sí, 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 sí Pero quien tiene Toda la información Es Maguicha Mi reportero Hola ¿Cómo están? Buenos días Hola, buenos días Qué escándalo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntala Vamos Ya Ya se fugó Y fueron a buscarlo Porque le iban a quitar Este arraigo domiciliario Que tiene Y acuérdense Que llevaba un grillete Pues que se lo arranca Se arranca el grillete Y se escapa Sí, se fue en un barco Se fue por mar Ya se escapó Del FBI Ahora La Interpol El FBI Todos la andan buscando Cuando llegaron Porque empieza a sonar El grillete De que pues Se soltó Entonces llega el FBI Corriendo a su departamento Y se encuentran A Ninel Conde Sí Ahorita Ninel Conde Está ahí Con todos los del FBI Porque tiene que dar Una explicación De lo que pasó Con Larry Ramos Que está prófugo De la justicia En Estados Unidos Recuerden que Debe más De 25 millones De dólares Un fraude A varias personas Nosotros ayer En el Chismorreo Nos comunicamos Con su ex socio Que fue el que lo acusó Ante el FBI Para decir Que le pidió Que lavara dinero Y por eso Lo iban a llevar A prisión Y vean nada más Todo lo que nos contó Yo en la semana Recién pasada El día miércoles Yo introduje Una demanda Por extorsión En contra de Larry Ramos Ya que el día Julio El día 28 de julio De este año El señor Larry Ramos En una cafetería En Brickel Key Me propuso Lavarle 350 mil dólares Fue la última vez Que yo hablé Con un Larky En persona Por la cual La siguiente semana Yo procedí A reunirme Con el FBI Con mis abogados Y el día Miércoles Por la tarde La semana pasada Estábamos introduciendo La demanda Por extorsión Le iban a notificar El levantamiento De la medida Precautelares Y lo iban a meter A la prisión Esto lo sacó De control Y tomó la decisión Equivocada Errónea Errónea Desproporcionada De darse a la fuga Larry desde que yo Lo conozco Tiene problemas De ansiedad Larry toma medicamentos Larry no puede Administrar la ira Larry tiene problemas Cuando él se siente Con opresión En una persona Que actúa De una manera Muy agresiva Y conoce El apartamento De mi hijo Ahí en Brickel Conoce mi apartamento Ahí mismo en Brickel Y obviamente Como les dije ahorita Quien provoca Con la demanda De extorsión Que le levanten La libertad condicional Es el servidor De ustedes Por obvias razones Y tanto el FBI Como yo Tememos que pueda Si se encuentra todavía En la ciudad de Miami Pueden en algún momento Tomar venganza Claro ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando En plena pandemia? Se escapa Larry Ramos Si usted lo ve Dígale a la FBI ¿Dónde está? Estos fueron ¡Masquitos patazos! Oigan Imagínense ¿Qué fue? ¿Cómo le hace Larry Para andarse moviendo Con el grillete Y la bola bien pesada? No La bola negra Esa que nos pone La Black Perry La Black Perry ¿Cómo se la quitó Si eso es de fierro? No ¿Cuándo se la quitó? Es un grillete De plástico Con un sensor Localizador Que trae en el interior Así se lo quitó Míralos Ahí los vamos a ver Algo parecido Ese Haz de cuenta La policía Te tiene localizada Todo el tiempo Tiene GPS Es un GPS Y no te lo puedes quitar Te puedes bañar con él Puedes dormir Hacer todas tus actividades ¿Y a poco le puedes meter tijera? No Lo que estás haciendo ahí Es confiar en la persona Por eso le estás dando La raíz Exactamente Pero el momento que le dicen Que va a ir a la prisión de Miami El señor lo corta y se va Pero oye Le está siguiendo la Interpol Y el FBI ¿Estás de acuerdo Que no va a llegar muy lejos? No Y es como en las películas De que te mueves así 50 metros Exactamente Tienes un perímetro De tolerancia Para poder Exactamente ¿Para qué lo cortó? Se lo hubiera sacado así del pie Se lo pone un perro Suelta al perro Se va al perro Se va al perro corriendo Y se va a parar Oye ¿Qué inteligente? ¿Para qué no rompió? Porque al perro dicen Que hace sonido y todo eso Oye ¿Sabes qué me notifica a mí? Ninel Conde Que estaba ahí Con él en la casa ¿No podrá tener ahí que ver? Oye Qué fichita se agarró Ninel Conde Fíjate Ninel Conde dice Que ella no se dio cuenta Menos mal Que el año de Ninel Conde No está en su casa También Qué bárbaro Pues ahí lo tiene Y ahora sí que Que haya sido como haya sido Estos fueron Los citomatazos Gracias Mela Luisa Por la información Vamos contigo Gina Amigos ¿Sabían que el ajo negro Es hasta 10 veces más poderoso Que el ajo blanco? Claro Conoce todas las bondades De este súper alimento A continuación Con Silvia Carnevale Efectivamente El ajo negro Es lo que debemos De tomar cada día Recordemos que la salud Es nuestro principal activo Y qué mejor Hacerlo de una forma natural Aquí tenemos El ajo tal cual En bulbo Que ha pasado Por un proceso De maceración De 60 días Tú puedes ver el color Aparte es delicioso Sabe a tamarindo Todo mundo conocemos Que nos sirve muchísimo Para la circulación Oye si tienes por allá Arañitas Várices O pasas mucho tiempo Sentado O sentada Debes de tomar El ajo negro O masticarlo Mejor dicho Porque se mastica Y se saborea Si anda por ahí El líbido El deseo Con tu pareja Un poquito bajo Con este ajo negro Vas a volver a sentir Esa chispa Va a regresar Quieres metabolizar mejor Las grasas Igualmente Aparte de todo Es buenísimo Para levantar El sistema inmune Aquí tenemos Tres botes De ajo negro Y aparte Un bulbo De ajo negro Ya con su proceso De maceración Por únicamente 199 pesos Y de regalo Esta loción Para hombre O para mujer Muchísimas gracias Continuamos aquí En Viva David A regresar La receta de cocina Unas ricas costillitas Pero agrégales Guayaba Señoras señores Con Carlitos Pasada Y también Señoras señores Famosos Famosos al instante Con Arturito De la Garza Le preguntaron A Maluma A unas preguntas Candentes Y picosas Sobre aquelito Que respondió Más adelante Se lo decimos Vámonos a una pausa Bailando Y gozando No le cambie Somos los número uno Y aquí está El parque Río La Silla Vea usted Que hermosura Vamos y volvemos Nosotros somos Viva David Eso Viva David Alive Viva David 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 Maruchan Ramen Para chefs Que no son chefs Sears presente contigo Back to School Con Levi's Hasta 30% De descuento Más hasta 9 meses Sin intereses Y en la compra De 2,999 pesos Una backpack De regalo Vigencia del 29 de julio Al 5 de septiembre Consulta términos Y condiciones De la promoción En sears.com.mx Sears me entiende Osmosis Clinic Spa Spa con enfoque En el tratamiento Postoperatorio De cirugía plástica Como liposucción Y abdominoplastía Tecnología de punta Radiofrecuencia Ultrasonido Drenaje linfático Eliminación de fibrosis Dieta nutricional E indicaciones especializadas Visita nuestras sucursales San Jerónimo Y San Nicolás Contáctanos 8134-0249-36 8114-6676-16 Instagram y Facebook Osmosis-Clinic Spa Los López y los alas Siempre competían Pero del cochambre Salvo A los alas salvaría Salvo es súper espeso Solo un poquito Genera mucha espuma Destruye grasa difícil Desde la primera pasada Y rinde 50% más que el otro Salvo me salva Doctor Giovanni Bojanini Creador del medicamento Que alivia el padecimiento De la calvicie Hay personas que genéticamente Tienen grandes cantidades De la enzima 5-alfa reductasa Esto conlleva inevitablemente A la pérdida del folículo Yo encontré la fórmula Que interrumpe la caída Y alivia la calvicie Sistema GB En menos de 4 meses Crece un tapete de cabello nuevo He tratado a más de 85 mil Pacientes Mi primer paciente Fui yo Felicidades Con sistema GB Vas a aliviar tu problema De calvicie Evita el exceso En Tecate Hacer la mejor cerveza Es cosa seria ¿Qué tan seria? Elegimos un guardián Para cuidarla Que no te sorprenda Verlo controlar La temperatura ideal O checando La presión de las llantas Él está en cada detalle Ser guardián del sabor No es para cualquiera Con el sabor No se juega I speak en serio Tecate Canal 6 La tele en vivo La vida en vivo Si ya me vacunaron contra COVID-19 ¿Puedo dejar de usar cubrebocas? No Aún con la vacuna El virus sigue presente Y el cubrebocas Se protege a ti Y a otros De esta y otras enfermedades respiratorias Sigue aplicando las medidas de prevención Lava tus manos Y mantén sana distancia Si tienes duda Llámanos Frente al COVID-19 Más vale prevenir Instituto Mexicano del Seguro Social El día de hoy traemos el mejor paquete para mejorar su salud Ha llegado el momento de tener en casa las propiedades más bondadosas del ajo negro La guayaba y la moringa El ajo negro es un producto ancestral con propiedades antivirales y antibacterianas Aporta fósforo, calcio, magnesio y vitamina C El ajo negro reduce los triglicéridos y el colesterol ¿Y qué decir de la guayaba? Es una de las frutas más valiosas por su alta carga de vitaminas Ya que nos proporciona 7 veces más vitamina C que una naranja Contiene nutrientes anticancerígenos y antiinflamatorios Y es recomendada en casos de diabetes Y para complementar este super paquete Incluimos moringa Que con su alto contenido de vitaminas y minerales Es utilizada para tratar enfermedades respiratorias Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias No deje pasar la oportunidad Y pida ahora mismo este paquete que le incluye 20 frascos de ajo negro 20 frascos de guayaba Y 20 frascos de moringa Y si es de las primeras personas en llamar Reciba de regalo una licuadora con cuchillas trituradoras de hielo Además, una hermosa batería de 4 piezas Fabricada en aluminio y capa extra antiadherente Para cocinar rápido y uniforme Todo esto por tan solo $1,999 pesos Marque el número que aparece en pantalla Y reciba este paquete directo en su hogar ¿Solo las cremas caras funcionan? Teatrical te lo puede decir a la cara No necesitas gastar una fortuna para cuidar tu rostro Teatrical antiarrugas Tiene células madre de té verde Reduce arrugas, humecta Y deja la piel visiblemente más joven Es accesible y funciona Teatrical con células madre Vida que genera vida en tu piel ¡Contrate! ¡Pues olora! Solo BTB te da la mejor programación Sí, para que veas tus comedias, tus películas, fútbol Y los eventos exclusivos más chipocludos Entre más recargas, más canales tienen Y más contenido en exclusiva ¿Qué esperan recargas? ¡Varadora, baradora y en prepago! ¡Dame una té! ¡Té! ¡Dame otra D! ¡Té! ¿Qué dice? ¡Té! Vete, ve La mejor televisión Al mejor precio Y regresamos con Famosos al Instante ¡Vénganse para acá, señoras y señores! Que les tengo información y atención Porque tengo De Maluma Él puso en su Instagram Este cuadro de preguntas Y sus fans empezaron a escribirle De todo tipo de preguntas De su canción favorita Y todo Vamos a ver un poquito de esto Dice ¿Para cuándo? Con Eddie Yankee Él empieza a contestar Dice ¿Cuál es tu canción favorita? Les canta ahí un fragmento Amor de mi vida El amor de mi vida Que tiene obviamente Maluma Y pues obviamente ¿Cómo se siente por estar en gira ya Con energía de la gente? Y... ¡Anda! ¿Y cuánto dijo? ¿Y no? Pero la gente quiere Que en ese momento Él se padre Vaya al refrigerador Y mira la berenjena Eso es lo que yo no sé Pero digo De todo tipo de preguntas Estuvo contestando Una las omitió Pero sí las puso Pero qué padre Que se dé el tiempo, ¿no? Es una persona sumamente ocupada Y que se dé el tiempo De contestar preguntas A sus fans ¡Qué maravilla! Exactamente Qué bueno que se tomó el tiempo Para contestarle a sus fans De haber estado aburrido Como cualquiera de nosotros Que se les ocurre en ello Hombre, pues también les pasa a ellos Pero yo sí quiero saber cuánto A ver No, no Mi estimada Mi estimada Bueno Vamos aquí obviamente A pues a suponer Que él por respeto A mucha parte Del sector de su público No puede Pues obviamente Revelar preguntas tan íntimas Tan íntimas Entonces pues Qué bueno que se dio el tiempo Qué bueno que él Pues obviamente Tiene ese trato Con su público Y que siga con esta dinámica Vámonos ahora Con Cristian Suárez Porque Alfredo Adame Todo parece que lo quiere arreglar A golpes Y le encantó un tiro Así En un programa Y en redes sociales Y dice Vamos Dice Te cargó Te encargó Lo organizes Cuánto antes amigo Mira que sea con público Para que vean Cómo Te parto A ese Malnacido Irrespetuoso Mentiroso Yo le voy a enseñar A respetar a las mujeres Oye Fíjate que me encanta Que el ex marido Que se supone Que estaban sumamente peleados En este momento Este defendiendo Alfredo Adame Está que se quiere pelear Con todo el mundo Porque Alfredo Vamos a ver Cómo le cantó el tiro Cómo le cantó el tiro A Alfredo Adame A Cristian Suárez Quiere que se venga aquí Y aquí tres rounds De tres minutos Sin límite Digo Tres rounds De tres minutos Este A puñetazo limpio Como la quiera Como la quiera Y si va a levantar Su denuncia Pero primero Que venga Porque aquí Tiene cuentas pendientes Con la justicia Con el SAT Con todo el mundo Que venga aquí Que va a saber Que en el momento En que pise Se lo van a agarrar también Si quiere que se venga aquí Yo no entiendo Por qué Para empezar Se quiere meter en broncas Que ni son de él Y se quiere agarrar a golpes Alfredo Adame Ya es huelito Es una persona De la tercera edad No se le puede tocar Eso nunca va a suceder Porque Carlos Trejo También se quiere pelear con él Y no se va a dos No va a pasar nada Si nada más hablan Digo Creo que querrá Abrir un pago por evento Vámonos Eso fueron los famosos ¡Salizante! Gracias por la información De los famosos Y vámonos ahora Porque ya saliste La nota del día ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Imagínense impactante Esto sucedió En un parque estatal De Florida Estaban unos turistas Y dijeron ¡Ay mira un cocodrilo! Ahí estamos viendo las imágenes ¿Qué es lo que se comió Un pájaro? ¿Qué esperanzas? Un pájaro con pilas Te voy a decir ¿Qué era exactamente? Los turistas Los turistas dijeron Vamos a acercarnos Al cocodrilo ¿De qué manera? Bueno pues tenemos un dron Vamos a volarlo cerca de él El cocodrilo por supuesto dijo Lo atrapó ¡Claro! Pero muy responsables También los turistas Porque le pueden hacer un daño al animal Por Dios Exactamente Pues al que le hizo daño Fue al dron O sea te aseguro Que lo destrozó Pero es que ¿Hasta dónde llega uno Con tal de tener excelentes imágenes? Porque además de que te expones También expones al animal Y resulta que allá en Florida Pues esto está completamente penado Y muchos internautas Por eso Dijeron Debe de haberse ver Las consecuencias con esto Madre santa de mi vida Que haya consecuencias Que pague el dron Y el caso de formación Arletita Oye también En otra información Les quiero contar Que también esto pasó también En un parque nacional de Sudáfrica Y es que lo podemos ver en pantalla Un leopardo Trató de comerse a un puerco este Ay pues como Ay compadre Pero no cantaba con su astucia De que el puerco spin Iba a sacar sus púas Obviamente Mira nada más Mira nada más lo que hace Intentó atacar varias veces El leopardo salió lastimado Hoy sí Pues claro Salió lastimado Y por 90 minutos aproximadamente Pues los dos se dieron por vencido Pero pues sí El leopardo Oye pero qué gacho Lo quería acariciar nada más Darle una sobra Hombre Se lo quería comer Se lo quería merendar Así me hace Vivi nada más Pero ya ves que Vivi se rasura con rastrillo Entonces en la noche cuando yo así me quiero acercar así de cucharita Hombre se saca las púas aquí que le quedan del rastrillo así Bien gacho Depilación láser señora mejor Ahí les encargo Bueno compañeros Estas fueron las notas Muchas gracias por la información Vamos contigo Hugo Santos Te escuchamos Ya vas La línea de viajes de Volaris Presenta su outlet de hoteles Con las mejores ofertas Con hasta 70% de descuento En hoteles a la playita Ciudad o pueblo mágico Visita yavas.com Y dile ya vas Ese merecido descanso En yavas.com De Volaris Adelante Arturo Vamos Hola Hugo Oiga ¿Quiere cocinar algo rico y diferente? Pues dame nota Porque vamos a la receta ¡De la cocina! La receta de cocina Que me falta en mi amiga Así la prepara Económica Es un Mar ¡Oh! ¡La receta ahora linda! ¡Se vea hermosa! Casi fin de semana Feliz de la vida de estar en la cocina Bienvenidas muchachas Gracias Gracias Santos por supuesto Vamos a ponerlos tantito Por favor para poder ayudar Bien lavaditas las manos Bien desinfectadas Y ahora si vamos a comenzar ¿Qué vamos a preparar? Ya lo he elegido Carlitos Unas costillitas en BBQ de guayaba Ay que rico Y además de la guayaba ¿Qué más vamos a necesitar? Ajo en polvo Cebolla en polvo Azúcar Fécula de maíz Salsita inglesa Salsa de soya Y por supuesto Nuestras costillitas de puerco ¡Vanos a la obra! Puede utilizar el costillar completo Puede utilizar las costillas ya separadas Como lo hago yo Es de gustos Pero bueno Vamos a empezar a hacer nuestro BBQ desde cero Tenemos aquí tantita mantequilla Depende de las cantidades que vayamos a utilizar Es la mantequilla que vamos a poner Y de este lado Tengo aquí Salsa inglesa Salsa de soya Una cucharadita y media de cada uno Vamos a agregarlos Ustedes con más tiempo en la casa Lo pueden ir agregando Paulatinamente Aquí lo voy a hacer todo rápido Ajo en polvo Cebolla en polvo También una cucharadita y media Todas las porciones son iguales Ya al final vamos a rectificar los sabores Y todo esto lo vamos a mezclar con la mantequilla Ahí si me ayudas a darle tantito a la mantequilla Que tenemos de este lado Claro Y vamos a ir agregando poco a poco cucharadas de azúcar Para que vaya tomando textura y que se vaya derritiendo ¿Y por qué poco a poco ir así? Porque si echamos todo va a empezar a caramelizar muy rápido Entonces vamos a ir echando cucharaditas Como cuando hacemos el mole con el caldito de pollo Igual vamos a ir agregando las cucharaditas Vamos a agregar la primera Y así sucesivamente En dos, cada dos o tres minutitos Le mezclamos y echamos otra cucharadita Ok Mientras Ingrid me ayuda de este lado Mira, agárrala de aquí Mientras Ingrid me ayuda de aquel lado Lo que vamos a hacer es poner a hervir nuestras guayabas Yo lo voy a hacer de esta manera Pero no es necesario Lo que voy a hacer es partirla a la mitad Para poder retirar la parte de la cáscara De donde están las semillitas Todo lo vamos a utilizar Todo, todo, todo lo vamos a utilizar Pero lo que yo hago es ponerlo a hervir aparte Para que al final podamos desechar nuestras semillitas Entonces la cáscara sí la vamos a licuar Las semillas no Pero si usted pone todo completo Lo puede pasar al final por un colador Y no hay ningún problema Ok La guayaba es deliciosísima Claro Ya viene la temporada de guayaba Ya, ya, ya Entonces por eso es ahora cuando podemos hacer esto Vamos a poner a hervir todas nuestras guayabas Y las costillitas las vamos a sazonar solamente con sal y pimienta Y las ponemos en la sartén Pero todavía no Porque luego se nos van a resecar un poquito Ok Eso lo hacemos en el siguiente bloque Y regresamos a la receta ¡De cocina! ¡Vámonos! Regresamos más adelante contigo Carlos Ángel ¿Con qué volvemos? Señoras y señores Al volver el Viva Trendy Crea tu propio tocado inspirado en la moda gitana Valeria te lo presenta ¡Buenos! ¡Y qué escándala! ¡A todas las bandas las bandas! ¡Están listas para presentaciones! Tenemos todos los detalles con Miguelito Díaz ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A una pausa Bailando y gozando Las imágenes dentro de la avenida del estado Señoras y señores En Monterrey, Nuevo León ¡Vamos y volvemos! Somos los número uno ¡Somos! ¡Viva a mí! ¡Viva a mí! ¡Viva a mí! Empecé a creer por una pelea Octavos de final Y vamos perdiendo El Coribac Lanza el balón al fondo Y cuando viene Que le clamo un gancho Yo creí Yo pude Justo lo que le metí En Caliente.mx Descárgala Regístrate Y obtén 400 pesos de regalo Uy, joven Y además Tiene reporte de robo Pero si lo acabo de comprar, Poli A un desconocido A un desconocido A un desconocido Cambia con Cavac La forma más segura De comprar y vender tu auto Miles de seminuevos Al mejor precio Autos certificados Garantizados Y con financiamiento Compre el auto que quieres Entra a Cavac.com Mascarilla Pill-off de Asepsia Sí Arranca los puntos negros Asepsia El experto en limpieza profunda Desde Milano La capital de la moda Y con 50 años de experiencia En la cosmética profesional Flormar llega a México Descubre en flormar.mx Toda la gama de productos Que tenemos para ti A un precio increíble Hace tu día Una gran fiesta de color Con Flormar Porque en Monterrey Nos gusta lo bien hecho Llegó Sodima Home Center La tienda con todo Para mejorar tu hogar Encuentra desde la pintura Muebles y decoración Hasta la sala completa Desde ladrillos Varillas y yeso Hasta todo para construir Tu casa Sodima Home Center La tienda más grande Con todo para tu hogar En un solo lugar Te esperamos al lado De H&B Sendero El día de hoy traemos El mejor paquete Para mejorar su salud Ha llegado el momento De tener en casa Las propiedades más bondadosas Del ajo negro La guayaba y la moringa El ajo negro es un producto Ancestral con propiedades Antivirales y antibacterianas Aporta fósforo, calcio, magnesio Y vitamina C El ajo negro reduce Los triglicéridos Y el colesterol ¿Y qué decir de la guayaba? Es una de las frutas más valiosas Por su alta carga de vitaminas Ya que nos proporciona Siete veces más vitamina C Que una naranja Contiene nutrientes Anticancerígenos Y antiinflamatorios Y es recomendada En casos de diabetes Y para complementar Este super paquete Incluimos moringa Que con su alto contenido De vitaminas y minerales Es utilizada para tratar Enfermedades respiratorias Tiene propiedades antioxidantes Y antiinflamatorias No deje pasar la oportunidad Y pida ahora mismo Este paquete que le incluye Veinte frascos de ajo negro Veinte frascos de guayaba Y veinte frascos de moringa Y si es de las primeras personas En llamar Reciba de regalo Una licuadora Con cuchillas trituradoras de hielo Además Una hermosa batería De cuatro piezas Fabricada en aluminio Y capa extra antiadherente Para cocinar rápido Y uniforme Todo esto por tan solo Mil novecientos noventa y nueve pesos Marque el número Que aparece en pantalla Y reciba este paquete Directo en su hogar Lirio es el jabón Para todo tipo de pieles Pieles que llevan Poco tiempo entre nosotros O que llevan toda la vida Pieles que trabajan Pieles pintadas De muchos colores O que no necesitan pintarse Entre nosotros Hay todo tipo de pieles Y con nuestros ingredientes naturales Humectamos Y protegemos a todas ellas Lirio El jabón de nuestra piel Papá Esos quinientos mililitros Contienen más azúcar Que en la hijista diaria Recomendada por un adulto Mejor Toma Suerox La bebida hidratante Con ocho iones Para que los adultos Puedan recuperar Los líquidos y minerales Que perdieron al ejercitarse Y no tiene azúcar Suerox Hidratación saludable Que se siente Pruebe el nuevo Suerox Aloe Vera Colichi La Universidad Alfonso Reyes Con casi treinta años De servir a la sociedad De Nuevo León y México Evoluciona al ritmo De la sociedad Y a las circunstancias Que se presenten Hoy te invitamos a estudiar Preparatoria Contador público Psicología Leyes Ingeniería Maestrías Y más No examen de admisión No pago de inscripción Nuevo ingreso Inscríbete ya Estamos listos Para iniciar el tetramestre Sistema híbrido A tus necesidades Iniciamos en el mes de septiembre Impercaucho El impermeabilizante Que cuida tu planeta Fabricado con caucho reciclado Reduce el paso del calor Frío y ruidos Fácil de aplicar No requiere tela de refuerzo Es más económico Más térmico Y más impermeable Cubeta de diecinueve litros Por setecientos noventa y nueve pesos Llámanos al ochenta y uno doscientos Veintiséis cuatrocientos Dijimos que íbamos a gobernar Con austeridad republicana Y cumplimos Aquí en Palacio Nacional Donde vivió y murió el mejor presidente de México Benito Juárez García Informo Que en dos mil dieciocho La oficina de presidencia Ejerció tres mil seiscientos millones de pesos Y ahora Con ahorros Y ahora con ahorros Solo ocupamos Seiscientos millones Hechos No palabras Tercer informe En la Suprema Corte La Ejusticia Llegó para quedarse A través de internet Y con firma electrónica Se pueden promover Todos los asuntos De la competencia De la Corte También Dar seguimiento A los juicios de amparo Consultar expedientes Y recibir notificaciones Desde cualquier parte del país Busca la aplicación Móvil Firel Para dar de alta Tu firma electrónica Mayor información En www.scjn.gov.mx La justicia digital Es una realidad Suprema Corte El poder de la justicia La información del clima Adelante Gina Pastor Por supuesto que sí Arturo Vamos con Pamela Longoria Que es la experta en la materia Pamelita Buenos días ¿Cómo te va? Hola Hola ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días Pamela Feliz jueves Para esta jornada Las altas temperaturas Juegan un papel importante En la ciudad 37 grados Caluroso Un bochornoso En Monterrey Con un cielo parcialmente soleado Bueno, algún chubasco aislado No se descarta La probabilidad de precipitación En un bajo porcentaje Pero latente Y esto hace que todavía Aumente más la humedad Por la noche 29 grados Medio nublado Tiempo cálido Y a lo largo de este próximo Fin de semana También para el viernes La probabilidad de precipitación Se mantiene Chubascos ocasionales Mínima de 25 Máxima de 35 grados El sábado y el domingo Cielo soleado O parcialmente soleado Hay más de las altas temperaturas Con 37 a 38 grados Como máxima Y durante el próximo lunes Cielo soleado Con 36 a 37 grados El martes De nuevo cuenta La atmósfera Nos ilusiona Con algún chubasco Ocasional Hasta el momento No se descarta La probabilidad de lluvia De menor intensidad Medio nublado Con 36 grados Como máxima Hasta aquí el reporte Que sigan pasando Un excelente día Igualmente Mi querida Pamelita Se disipa la probabilidad de lluvia Nada que llueve Chicas Tenemos que cuidar el agua Hay que cuidar el agua Que nos tienes Vale Cuéntanos Mi querida Gina Hoy les voy a enseñar Como podemos Bueno a todas las chicas Que les guste Como el estilo gitano Les voy a enseñar Como podemos hacer un tocado Y no necesariamente Para algún disfraz Sino también A lo mejor Si vas a una boda En playa También lo puedes usar Como un accesorio Y se ven súper bonitos Bueno lo que vamos a hacer Es sacar algún collar De estos que traen Como moneditas Si no tienes Igual puedes comprar Las moneditas Y nada más Se los agregas A tu collar De cadenita De preferencia Que caigan así Como este tipo De cadenitas de lluvia Que la verdad Se ve súper bonito Es un tocado muy padre Si se ve elegante Entonces Incluso lo puedes usar En alguna boda Como les decía Según las lucias Se ve padre Oye y aparte También hay estilos De novias Están las novias bohemias Que pueden utilizar Este tipo de tocados Y se ven espectaculares De verdad Y a veces uno piensa Que hacer eso Es algo tan difícil Y pero es que ¿Qué le puedo poner? ¿Qué accesorio le puedo poner? Y es algo tan sencillo Un collar Donde tú lo puedes poner En la cabeza Y queda fabuloso Ay y usted se lo pone Pero porque están bonitas Tú también Imagínate yo Toda loca Con la ida Yo creo que a la ida Se le vería espectacular Imagínate voy caminando Y así tú el tintineo A todos los pies No vale Oigan por eso No hay que tirar Los collares amigas Ustedes saben De lo que estoy hablando Porque las modas Bueno Vuelven Entonces hay que recuperar Todo eso que ya teníamos Porque seguramente Hay de monedas Y aparte queda sensacional Sea de día Sea de noche No hay algo específico Donde tú puedas usar Este tipo de accesorios Bueno Y quiero recordarles A todos ustedes Justamente hablando De esta moda gitana Que esté por Quiere bailar Conmigo esta noche Que va a decir ¿Qué onda raza? Ya estoy grabando ¿Qué onda raza? ¿Dónde estamos? Estamos preparándonos Para desvelarnos ¡Desvelados, señor! Nos vemos Este sabrón En el momento Y va a estar un poco La tarde Para que se desvele Con nosotros No se duerman No se duerman A tanto Ahí nos vemos Que hoy despiertas Tan lejos Sintiendo Que yo te hago falta ¿Quién sabe Qué dijo? Por Dios Por Dios Están en un lugar Abierto Porque están Ensayando Pero no se escucha Y se ponen a hablar Oye Pero si va a estar Paulina O no va a estar Paulina Rubio No dije nada Bueno Pues la cuestión Es que ellas Están aquí En Monterrey Porque algunas Viven en otras Además Pilar Montenegro Está enferma ¿Cómo va a ser? ¡Es Maribani! ¡Es Maribani! ¡No viene Maribani! Ni una viste Bueno Pero en Valia ¿Sí va a estar o no? Eso me sigue Claro que Valia No está ahí ¿Se preocupa La pelea que tiene Con Mimí? Esa es la onda ¿No? Esos fly ¿Cuándo Miguelito? ¿Cuándo las vamos a poder? Bueno pues este sábado Inicia oficialmente Ya la gira Reconexión de las Fandango Y el viernes Tenemos una entrevista Especial Pero quiero saber Usted qué famoso ¡Ey! ¡Chey! 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 Me encantó Cuando lo hiciste De una manera Así flamenca Española ¡Perdón! Podrás deleitar A tu público Oye Manolo ¿Pero por qué Me estás diciendo eso? En tonadillero Se me hace que anoche Te echaste un polvo Es que me puse A lavar la ropa Es toda la razón Que tienes Oye ¿Y qué te dijo Peppa? ¿Eh? ¡No hablas! Con mi mujer No te metas ¡No! ¡No hablas! ¡No hablas! ¿La cesárea o qué? ¿Quieres saber Que famoso Paso de niño Hace timbón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo digo! ¡Vale! Parecía en Matachines En lugar de flamencos ¡Eso fue el Scandal Ángel! ¿Con qué volvemos? Lo desconocido Extraño Visitante Nocturno Lo presenta Hugo Santo Y también El Viva Glam Las Kitanas Más Famosas De la Televisión El Doc Te la presenta También del cine Aquí las tenemos Y señoras y señores En nuestra nota Camiones en vestido por tren Tenemos las imágenes Y nos vamos A una pausa No le cambies Bailando Gozando Sintiendo Disfrutando Somos los número uno De las mañanas ¡Ah, como me encanta Divertirlos Alegrarlos Y disfrutar Con todos ustedes En esta mañana Y las imágenes De nuestro Drone Base de las Américas Totalmente en vivo Regresamos Somos Ahora cualquiera Podrá coser Como un profesional Con la mini máquina De coser Que cabe En la palma De tu mano Presentamos La nueva Magic Stitch Deluxe Es rápida Y muy fácil De usar Solo inserta El hilo En la aguja Con el ensartador De hilo Y estarás listo Para empezar Ahora podrás Arreglar Unir O coser Cualquier cosa Al instante Ya sean telas delgadas O una gruesa mezclilla Magic Stitch Deluxe Funciona con baterías Usada en cualquier parte A cualquier hora Ten toda la potencia Y cualidades De una máquina De coser En la palma De tu mano Con Magic Stitch Las resistentes puntadas De cadena De Magic Stitch Te aseguran Un trabajo limpio Y durable Siempre Magic Stitch Es tan fácil Y seguro Que hasta un niño Puede usarlo Tiene la precisión De una máquina Pequeña Para arreglar Telas delicadas Y la potencia De una máquina Grande Para reparar Telas gruesas Como la mezclilla Magic Stitch Viene con tres Minicarretes de hilo Y con una extensión Removible Para que uses Carretes más grandes Del color que quieras Perfecto para manualidades Disfraces Y para darle Un toque especial A cualquier tipo De telas Haz tus propias Mascarillas Llega a esos lugares Difíciles de alcanzar No gastes miles De pesos En una máquina De coser profesional Que solo va a terminar Ocupando demasiado espacio Hoy tenemos Una increíble oferta Para ti Lleva tu Magic Stitch Deluxe Y todos sus accesorios Por un fabuloso Precio exclusivo Para la televisión Espera Aún hay más Llama en los siguientes 15 minutos Y llévate otro Magic Stitch Deluxe Totalmente gratis Escuchaste bien Pagas uno Y recibes dos No vas a encontrar Una oferta mejor Pero recuerda Que debes llamar En los próximos 15 minutos Magic Stitch Viene con tres Mini carretes de hilo Y con una extensión Y con una extensión removible Ahora podrás arreglar Unir O coser cualquier cosa Al instante Con Magic Stitch Y todavía hay más Sé de las primeras 80 personas en llamar Y también recibirás Unas prácticas Y novedosas tijeras Lo mejor para ti Tecnología de punta Radiofrecuencia Ultrasonido Drenaje linfático Eliminación de fibrosis Dieta nutricional E indicaciones especializadas Visita nuestras sucursales San Jerónimo Y San Nicolás Contáctanos 8134-0249-36 8114-6676-16 Instagram y Facebook Osmosis-ClinicSpa Me llamo Camila Barrera Estudio séptimo semestre De diseño industrial Y tengo 22 años Me maquillo los granos Para que no se me noten Pero el maquillaje Siempre me saca más Fui al dermatólogo Y me dijo que el maquillaje Que estaba usando Me sacaba granos Así que me recomendó Que empezara a usar El maquillaje de asepsia La tecnología De los nuevos maquillajes asepsia Unifica el tono de tu piel Mientras ataca las imperfecciones Ya que contiene ácido salicílico Lo llevo usando 3 semanas Los tonos están súper padres Y si se me olvida desmaquillarme Me da igual Asepsia maquillaje Multimedios Y Afirme Se unen una gran iniciativa Contra el COVID Si tú y tu familia Necesitan vacunarse En otro estado o país O ya se vacunaron Paga con tu tarjeta De crédito Afirme Y difiere tu viaje 12 meses sin intereses Para obtener la promoción Sigue los siguientes pasos 1. Ingresa a Afirme.com 2. Da clic en el anuncio De vacunación 3. Ingresa tus datos 4. Confirma si recibirás O recibiste la vacuna 5. Registra los gastos De avión y hotel Pagados con tu tarjeta De crédito Afirme Recibirás un correo electrónico De confirmación Y listo Tu compra será diferida Multimedios Y Afirme Generando acciones concretas Dilo con accesorios Sé tú Sé bella Es en serio Con el ingeniero Enrique Mayagoytia Y Adrián Marcelo I Esta semana Nos acompañan La actriz y cantante Valia Formas son para Protegerlos y para Llevarlos a lo mejor El polémico Jorge Clarividente Era sobre mi persona La clarividencia Que es la clarividencia Además El actor de teleseries Roberto Walmond Jueves por la noche Canal 6 No se lo pierda Hoy es en serio Y regresamos A la cocina de Carlos Gracias Arturo Aquí estamos de este lado Y vean lo que hice ya Tenemos aquí en la licuadora Todas las cáscaras De nuestra guayaba Y todas las semillitas Las dejamos aquí adentro Lo que voy a hacer Es tratar de sacar Un poquito de agua Nada más para ponerle Sí, un poquito de juguito Y ahora sí Vamos a ponerlo De aquel lado Ángel Eso lo vamos a licuar así Sin sal, sin nada Porque lo vamos a agregar A la mezcla Que ya teníamos Donde hicimos la base De nuestro barbecue Ok Entonces esto es Todo el sabor De nuestras costillas Oye, se ve buenísimo Y se ve que va a estar Esto muy bueno Va a estar muy bueno Huele, huele, hombre Es que ya viene El fin de semana Huele riquísimo No ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está haciendo? No, no, espérame No es un licuador de guayaba No, no Es para hacer el barbecue Es para la salsa Vamos a vaciarlo Aquí donde tenemos Nuestra base de barbecue Todo Vamos para adentro Y ahora sí Ya que está aquí En nuestro sarténcito Le vamos a poner A fuego muy bajo Le pongo a tu lado Lo tapamos Pues no sé No, no, no Respeto a Carlos Por favor Adelante Ahí va Lo que vamos a hacer De este lado Es nada más Mezclar Y a fuego muy bajo Lo vamos a tapar Por unos cinco minutitos Y esto va tomando Una textura espectacular Lo que va ¿Qué estás haciendo, Mónica? Metiendo el dedo Ay, Dios Qué bueno que lo fue en Ecuador Muy bien, señor Lo que vamos a hacer Es poner nuestras costillas Y me ayudas, Ángel Ya están sazonadas Con sal y pimienta ¿Al estilo Gina, Pastor? Están sazonadas al estilo ¿Como las de Gina? Qué gancho eres Como lento Rodríguez Haz de cuenta No sean así con Gina Y toda la sal y pimienta Que hay hacia afuera Gina, cocina mejor que tú Así es que no le digas nada Si no vas a estar hablando Está al revés De mí no vas a estar hablando Gino, cupe el salero del barrilito Bueno, ya están sazonadas Las vamos a poner aquí En nuestra sartén Si me ayudas, por favor Ya me puse Aquí están Vamos a poner nuestras costillas Las vamos a dejar Dos o tres minutitos Nada más para que agarren Un doradito No vamos a cocinarlas Por completo, ¿ok? Oye, pero nada más Pon unas tres, cuatro No vayas a amontonar Los bistecas como Valeria Ay, yo sí sé cocinar Discúlpame, Valeria O sea, estás diciendo Que Valeria no sabe Es que Valeria Valeria fue la primera vez Que vio tanta carne junta Ya nada más Pero bueno Vamos a dejar las costillitas No las vamos a terminar De cocinar aquí Porque al final Las vamos a envolver Con nuestro barbecue Ahorita regresemos A la receta De cocina Regresamos más adelantito A la receta De cocina Y vámonos A la nota Del día Sí Ay, el pastelito Que hoy está delicioso Con la lechita ¿Tampoco no? Lechita para los huesos Puro calcio Puro calcio Para la osteoporosis Tómatela toda Mi querido Hugo Oigan Hemos visto muchas veces Que los carros O las motocicletas O los camiones Les quieren ganar al tren Se les hace fácil Quiero que vean Lo que sucedió En Luling, Texas Este es un camión Pero no es un camión cualquiera Está transportando Un aspa De un aerogenerador Estos que vemos En las grandes pastizales En la carretera Saltillo Exactamente Donde se genera Había alcanzado a pasar Solamente dos terceras partes Y no logró No logró frenarse el tren Sí bajó la velocidad Sin embargo Como quiera Bueno Fue embestido este camión Con esta aspa gigante Que son de estas hélices Que generan energía eólica En los campos Y bueno Es impresionante Ver como también La cabina La volvió Entonces ya se veía Que esto iba a suceder La persona que está grabando Solamente dice Oh Dios Oh Dios Oh Dios Durante 30 segundos Donde ve que el tren Va frenando Pero cuando Se le habrá olvidado Que trae algo tan largo Los pares no se fallan Pero que otra explicación Yo creo que fue la típica De sí paso Exactamente Paso sí la arroba Y pues no la armó Le faltó una tercera parte De esta aspa Digo estamos hablando Ahorita de este caso Pero cuantas personas Si no hemos visto nosotros En los cruces de los trenes En donde hasta gente Con familia Se dice No hombre déjamele piso Si alcanzo No señores No Afortunadamente no murió nadie No murió nadie Gracias a Dios Sin embargo Si hay que estar al pendiente Del tren Y no hay que intentar ganarle Mejor esperar unos segundos Porque su vida Su vida vale muchísimo más Y esto fue La nota del día Gracias Enrique Por la nota del día Vamos contigo Gina adelante Gracias Arturo Amigos El colágeno hidrolisado Extra virgen Y el ajo negro Trabajan juntos De una manera especial Para hacernos sentir Y lucir más jóvenes Silvia Carnevali Nos platica De este increíble dúo Atención Colágeno hidrolisado Extra virgen 98% proteína Da mucha saciedad Ayuda al órgano más grande De nuestro cuerpo Que es la piel Aparte de todo Ayuda a las coyunturas A fortalecer los huesos Si tienes por ahí Como dolorcitos En tus codos En tus rodillas Te va a ayudar cantidad Refuerza tu cabello Ayuda a que crezcan tus uñas Y tus pestañas Y va acompañado En esta ocasión Por el ajo negro Este también favorece La circulación Mejora el deseo sexual También metaboliza Mejor las grasas Y en este caso Tenemos cuatro Dos ajos Y dos colágenos Todo por únicamente 199 Y por si eso fuera poco Te vamos a regalar Un perfume Para dama O para caballero El día de hoy Todo por 199 Marcando al 8347 1112 Cuatro botes grandes Dos de colágeno Dos de ajo Por 199 83 47 1112 Gracias Silvia Llega Lo desconocido Gracias Arturo Gracias Y es que hoy Le voy a contar Una historia Por de más tenebrosa Usted no se la puede perder Cuando de pronto Le aparece Un visitante De una mosquitura Desconocido Miren nada más Lo que captaron Estas cámaras de seguridad Afuera de una propiedad En Estados Unidos Ajá Cuando de pronto De lo oscuro Se empieza a ver Que sale Una silueta Como si fuera una persona Se ve clarísimo Pero se ve muy difuminado Es decir Se ve traslúcido No se ven Si pueden observar Los objetos Que está un árbol Se ve definido Que es un árbol Lo que está de la casa Pero miren nada más Esto como se ve Pero hasta camina Como encorvado Exactamente Como desvanecido Como que se va desvaneciendo Conforme va caminando Y si observan No se ve color De ropa Es decir Como fantasma Pareciera que anduviera O todo desnudo O todo de un mismo color Mira nada más Es impactante Las imágenes Los dueños de la casa Perturbados por esto No saben Qué definir Mira, mira Ahí se ve perfecto Mira Ahí, ahí Mira, mira, mira Ahí, ahí se ve Mira Ay, ay Ay, Dios ¿Qué tienes, Doc? ¡Zumba la cara! ¡Zumba la cara! ¿Qué pasa? Vente, Doc No te quedes ¡No te vayas, Doc! ¡No te vayas! Vente, Eduardo No te quedes ¿Cuál es tu nombre? ¡Regresa! ¡Legión! ¡Ay, cómo! ¡Legión! Le con J ¡Legión! ¡Legión! ¡Ay! ¿Qué tienes? ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quién era yo? ¿Legión? ¿Qué te pasó? ¡Legión! ¡Legión! Oiga, señora ¿Y usted por qué trae una tela mosquitera? ¡Ay, pues por el zancudal! ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡No te vayasas! Oiga, las vende No, las muerdo ¡Te las doy gratis! ¿Son gratis? ¡Son gratis! ¡Ah, pues deme 10! ¿Quieres 10? Mira, ven, préstame tu mano ¡No te vayas! La mejor opinión La de usted Esto fue ¡Lo Desconocido! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamita! Esto fue Lo Desconocido Vamos contigo, Gina Porque ya está lista Dani y Martín Con el avance De lo que va a suceder Más tarde En telediario Vespertino Buenos días, Dani Adelante 30 años siendo parte De tu vida Cat Tunnel El más grande Presenta Gracias, compañeros de Viva la Vi Muy buenos días Les saluda Dani Martín Con lo más relevante En telediario El Minuto Y es que esta mañana Dio inicio La vacunación para jóvenes De 18 a 29 años de edad En el municipio de Monterrey Pamela Villanueva Tú te encuentras En uno de estos módulos Buenos días Muy buenos días Arrancó la jornada De vacunación Anticovid Para los jóvenes De 18 a 29 años Y las personas Rezagadas En el municipio De Monterrey Se trata de la aplicación De la primera dosis De la vacuna De Moderna Y nosotros acudimos Hasta el módulo Ubicado En la explanada De los héroes Donde la fila Comenzó a registrarse Desde aproximadamente Las 5.30 de la mañana Sin embargo Ha estado avanzando De una manera Bastante ágil Y sin ningún contratiempo Hoy es el turno Para quienes su apellido paterno Inicia con las letras A a la F Le presentaremos Todos los detalles En los siguientes espacios Gracias Pamela Y mire por otra parte Fue controlado Por completo El incendio En una empresa industrial De la colonia Bellavista En el municipio De Monterrey Agustín Martínez Con un adelanto Buenos días Muy buenos días Esta mañana temprano Culmiraron los trabajos De remoción Y también de rescoldeo En los escombros Que quedaron En un incendio Que se registró Durante la madrugada En una compañía industrial Ubicada en la colonia Bellavista Fue en la calle Manuel de la Peña y Peña Casi con Bernardo Reyes Donde se movilizaron Decenas de elementos De bomberos Y de protección civil Por fortuna No hubo personas Lesionadas Y la circulación En dicha calle Fue reabierta En el transcurso De la mañana Gracias Agustín Martínez Le daremos seguimiento Y habrá más información En telediario Mediodía Por lo pronto Continúen en Viva la Vida 30 años Siendo parte de tu vida Cap Toner El más grande Presentó Muchísimas gracias Dani Esta y más información En punto de las 12 del mediodía Terminando Viva la Vida Que delicioso Como va quedando Esa receta Huguito Barlet Gracias Gina Aquí estamos Mira Las costillitas Están crudas todavía Nada más Les hicimos un doradito Bastante Bastante atractivo Bastante bonito Están agarrando colorcito Como selladita Nada más Estas solamente Las vamos a sellar Las vamos a poner De este lado Van a quedar crudas Porque aquí es donde Vamos a bañar Nada más Nada más Están selladas Un selladito nada más Para que queden doraditas Y ahora sí Vamos a ponerle Nuestra barbecue De guayaba Que ya quedó listo Después de haberle estado mezclando Ya quiero probarlo Le vamos a poner No tanta cantidad Porque al final Las vamos a bañar En la presentación Muy bien Esto nada más Para que se puedan cocinar En el horno Ok Entonces vamos a pasar aquí Mira como un tamalito Vamos a hacer un doblecito Como tamal Puedes poner de dos a tres costillas Exacto De dos a tres costillas Yo recomiendo que sean de dos en dos Una cocción más rápida Ok Y listo Esto vamos a pasarlo al horno A 175 grados Durante unos 20 minutitos Ahí las vamos a poner todas Yo ahorita voy a envolver las demás Y las vamos a poner todas Cerramos 20 minutitos Y esto va a quedar Pero que delicia Le cuento señora Ok Ahorita regresamos a probar A la lanza De cocina Claro que regresamos a probar Carlos Vámonos ahora Al Viva Clan Y pues sí señora Porque seguimos recordando A las gitanas A las gitanas más espectaculares De la televisión Y del cine Vamos a recordarlas Por supuesto Que si vamos a hablar de gitanas Que más recordamos Ana de la Reguera Claro Guapísima Mira nomás La belleza Ana de la Reguera Reguera Qué bárbara Bueno pues Esta novela Fue en el 2004 Y fue con Manolo Cardona Y con Saúl Lizazo ¿Se acuerdan? Claro Esta novela Ella hace el personaje De María Salomé Que se enamora De un hombre Que no es gitano Y sabes Todo sucede Ahí en Topolobampo Sinaloa Ahí Ya veo los gitanos Hablando como los de Sinaloa De que Hola ¿Qué estás haciendo? Dame una bomba No No hablas de Sinaloa La gitana esa Si habla Deja que te le da la mano Bueno pues Ahí lo tienen Y le fue súper bien A esta novela De gitana Con Ana de la Reguera Y que todo mundo recordamos De 2004 Tenían mucho de no hacer Historias así Exactamente Exactamente Pero una que estuvo así Como medio rara Fue la novela De El Clon ¿Se acuerdan? Sí Con Sandra Echeverría Ah cierto Este es un novelón Bueno pues Nada más y nada menos Que también con Mauricio Ockman Que estamos viendo En pantalla Y es una historia De amor De Jade y Lucas Ella Musulmana ¿Se acuerdan? Y ella le pasa De que su mamá muere Y ella se tiene que ir A vivir a Marruecos Y allá en Marruecos En unas vacaciones Él la conoce Pues una mujer Verdaderamente hermosa Y espectacular Muy bonita Que bailaba Chequense nada más Mira Mira nomás Ella se veía espectacular Pero esta novela A mí se me hizo muy rara Oye pero Que Shakira ni que nada Ah no claro Pero es que el formato Para esos tiempos Como que no terminaba De cuajar Pero si hacía La danza del vientre Muy pero muy bien Espectacular Claro Obviamente En la trama En la trama De la novela Pues lo que sucede Es de que ellos No logran nunca empatar Por las diferencias Culturales Y de religión Claro Pero eso es lo que La hace bien sabrosa Que él está Bueno Oye ¿Se cazaron Y se sacaron Sus muñecas? ¿Cómo? Pues claro Así es la manera En la que uno Se contagia de eso Es un impacto Mi querido Guiño guiño Vámonos con la siguiente ¿Les parece? Cassandra Cassandra también Fíjate que esta novela Este venezolana Está considerada Una de las cinco novelas Que le han dado la vuelta Al mundo Y que han sido De las más vistas Y exitosa Osvaldo Ríos Era ahí el galanazo Y bueno pues Esta novela se hizo En el año de 1992 Escrita por Delia Fialo Exitosa e internacional En todo el mundo Fíjate En algunos países Donde estaban en guerra Por ejemplo En Bosnia Y en Serbia Cuando la pasaban Se paraban Se paraban la guerra Así de Sí de que Porque ya la besó La prota Para en todo Suelten la bomba Y vamos a ver El beso Que se dieron Así Era espectacular Una novela Que verdaderamente Bueno pues Es que los venezolanos Son buenísimos Para hacer novelas ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí Junto con algunas novelas Mexicanas Como Corazón Salvaje Pero en el cine Hay unas gitanas Que no podemos olvidar Y qué tal la mexicana Salma Hayek Cuando interpretó A Esmeralda En la película Del jorobado De Nuestra Señora de París ¿Sabes? El baile Que se avienta Afuera de la catedral Es verdaderamente Espectacular Salma estaba En Sumeros Moles Bueno Estas escenas Son antes de que Se nos chamuscara La catedral No, no Fíjate Por más tinazos de agua Que todos le estamos echando Ahí del río Sena Pues no, no lo logramos Del río Ciénaga Así que Ciénaga Ya no hay nada Ahí absolutamente Ya no quedó nada Solo los recuerdos Quedan ahí En Ciénaga En el río Ciénaga De Flores Ciénaga de Flores O sea Todos de allá Hasta allá No saben ustedes nada Son bien ignorantes Pues esta película Se hizo para la televisión Y además Fue verdaderamente exitosa Aunque no se pasó en el cine Fue en la televisión Pero sí fue Un verdadero éxito Ella estaba espectacular Salma Calle La verdad es de que Mira a diferencia Por ejemplo De la del jorobado De París De Disney Que fue hecha Así como muy bonita Porque eran caricaturas Esta película Sí sigue mucho Lo que Víctor Hugo Escribió Claro De esta novela Pero chequen Besos Besos Hola Estos son besos Qué bárbaro Pues ahí tiene Esta sana Algunas de las gitanas Y esto fue El Viva Clan Gracias Gracias Don Por tu Viva Clan Vamos al siguiente consejo Te escuchamos Enrique Mayagoytea Pongan muchísima atención Porque llegó Que llegó Vikingoteca En Vikingoteca Encontrarás Lo mejor En refacciones Y accesorios Para tu celular Con decirles Que tienen una máquina Que es lo más nuevo Para proteger La pantalla De sus celulares Solo Se programa El modelo La marca De tu equipo Y listo Ya no necesitarás Estar reemplazando Mil veces Tu mica Cuando se estrelle Ya que esta Tendrá una larga duración Y además Si tú tienes Negocio de reparación En Vikingotec Son los líderes En venta de herramientas Además También ellos Ahí mismo Te arreglan El celular Tu tablet U otros aparatos Cuentan con cargadores Con cases Con fundas Con cables de datos Memorias Y muchísimos Productos más Todos los modelos Con todo contamos Yo se los recomiendo Y obviamente Nos acompaña La guapísima De Jackie De Vikingotec Jackie Explícanos por favor ¿Cuántas sucursales Tienen? Y algo bien importante Si son honestos Porque como hay gente Que abusa con esto Así es Quique Somos súper honestos Nosotros les brindamos Garantía en todos Nuestros servicios Los invito a que vayan A nuestra página Y le den like O nos visiten En cualquiera De nuestras tres sucursales Mitra Centro La Purísima O en la Plaza del Audio Las mejores reparaciones Y accesorios Para tu celular Solamente con Vikingotec Muchísimas gracias Gracias mi querida Jackie Ya lo saben Tienen todos los accesorios Reparaciones para todo Para también las personas Que se dedican a las reparaciones Y a las personas Que bueno Son clientes normales Como tú y como yo Que queremos el mejor precio Excelente Vikingotec Tu mejor opción Los esperamos Y al regresar Regresa doña Magda La televisión Viene por el amor De Adrián Marcelo Y bailando Reggaeton esto En Chacoteando Y también Arles Ferrales Nos dice Que es lo que tenemos Que llevar En una pañalera Para todas las mamás En la TMA Toda mami Vámonos a una pausita Bailando Y gozando Este cumbión Y las imágenes De nuestro drone Totalmente En vivo Avenida Eugenio Garza Sala Vamos y regresamos Somos Viva Mami Hace cuánto tiempo No renueva Los utensilios De su cocina Seguro son la herencia De la abuelita Porque cambiarlos Sale un dineral Pero ponga atención Porque Lu Tiene la solución Así es mi querido Kike Porque CB Directo Siempre tiene las mejores ofertas Solamente hoy Solo por hoy Créame Usted invierte 1599 pesitos Y va a recibir Todo esto que está viendo Es el más completo Set de cocina Combo Hotspot Son 14 14 piezas Por un bajísimo precio Mi querida Lu Es la licuadora Con 6 velocidades Puedes hacer Un montón de cosas Mezclar Licuar Hacer un puré Moler Triturar Agitar Batir Picar Trozar O preparar una salsa Y muchas cosas más Todo esto solo presionando un botón Así de fácil Además le incluimos Tres vasos Para que no se combinen los sabores Es la jarra Uno de más de un litro Y otro pequeñito Ideal para hacer papillas O dip A ver Dígame ¿Cuánto le costaría La licuadora Sin incluirle los vasos Que le estoy mandando? Mucho más Muchísimo Muchísimo Y solo Si es de las primeras 50 personas en llamar También recibe Por los mismos 1,599 pesitos Un set De 5 ollas De acero inoxidable Son diferentes medidas Para que guise Porciones pequeñas O muy muy grandes Para consentir A toda la familia A ver Cada olla Cuenta con su tapa De vidrio templado Para que usted pueda ver La cocción de los alimentos Sin interrumpir el proceso Otra vez hagamos cuentas Hasta aquí Estoy segura Que en cualquier otro lugar Usted llevaría gastado Más de 3 mil pesos Y hoy Solamente hoy Por 1,599 pesitos Se llevará también Una vaporera Y 12 cucharas Soperas De acero inoxidable No, no, no Qué paquetazo A ver Entonces serán 26 piezas Por 1,599 pesitos De verdad Este ideal para todos Empiece a marcar Porque también Le vamos a incluir En este super paquete Las 5 ollas De acero inoxidable Este es un material Súper novedoso En la cocina Además se ven increíbles Son fáciles de limpiar No guardan malos olores Tenemos esta olla Por ejemplo Para 15 porciones Para que usted consienta Toda la familia ¿Qué puedes hacer? Que te guste un poco No hombre Puedes cocinar Para toda la familia Sin problema Está grandísima Un menudo ¿Qué se te antoja? Además tenemos Otra olla más Ideal para 8 porciones La de 6 Luego tenemos otra Por ejemplo Para que cocines Para una persona El día que vas a preparar Algo que no tienes Mucha cantidad Utilizas esta De verdad Este es un paquete Que tiene que tener En su casa Todas las ollas Con su tapa de vidrio Súper resistente Las cucharas Que son indispensables También de acero inoxidable Le van a durar por años Y la vaporera Para los que se cuidan Mucho como tú Que las verduritas Al vapor O lo que sea Para la dietita Hay que aprovecharlo Recuerde Son 26 piezas A un precio Súper especial De 1599 pesitos Este precio No lo van a encontrar En ningún otro lugar Lo tienen que llamar En este momento Mar que ya y aproveche Como hotspot Cicatricure se puso a prueba Ya pasaron 4 semanas Desde que Carla Empezó a usar El agua micelar 5 en 1 De Cicatricure Y hoy Veremos los resultados Con el agua micelar De Cicatricure En solo un minuto Y con solo una pasada Puedes ver como quita El maquillaje Y la suciedad Cicatricure ya se puso a prueba ¿Y tú qué esperas Para hacer el desafío? El día de hoy Traemos el mejor paquete Para mejorar su salud Ha llegado el momento De tener en casa Las propiedades más bondadosas Del ajo negro La guayaba Y la moringa El ajo negro Es un producto ancestral Con propiedades antivirales Y antibacterianas Aporta fósforo Calcio, magnesio Y vitamina C El ajo negro Reduce los triglicéridos Y el colesterol ¿Y qué decir de la guayaba? Es una de las frutas Más valiosas Por su alta carga de vitaminas Ya que nos proporciona 7 veces más vitamina C Que una naranja Contiene nutrientes Anticancerígenos Y antiinflamatorios Y es recomendada En casos de diabetes Y para complementar Este super paquete Incluimos moringa Que con su alto contenido De vitaminas y minerales Es utilizada para tratar Enfermedades respiratorias Tiene propiedades antioxidantes Y antiinflamatorias No deje pasar la oportunidad Y pida ahora mismo Este paquete que le incluye 20 frascos de ajo negro 20 frascos de guayaba Y 20 frascos de moringa Y si es de las primeras personas En llamar Reciba de regalo Una licuadora Con cuchillas trituradoras De hielo Además Una hermosa batería De 4 piezas Fabricada en aluminio Y capa extra antiadherente Para cocinar rápido Y uniforme Todo esto por tan solo 1,999 pesos Marque el número Que aparece en pantalla Y reciba este paquete Directo en su hogar Empecé a creer Por una pelea Octavos de final Y vamos perdiendo Y el Coribac Lanza el balón al fondo Y cuando viene Que le clavo un gancho Yo creí Yo pude Justo lo que le metí En caliente.mx Descárgala Regístrate Y obtén 400 pesos De regalo Osmosis Clinic Spa Spa con enfoque En el tratamiento Postoperatorio De cirugía plástica Como liposucción Y abdominoplastía Tecnología de punta Radiofrecuencia Ultrasonido Drenaje linfático Eliminación de fibrosis Dieta nutricional E indicaciones especializadas Visita nuestras sucursales San Jerónimo Y San Nicolás Contáctanos 8134-0249-36 8114-6676-16 Instagram y Facebook Osmosis-Clinic Spa Mascarilla Pilof de Asepsia Sí Arranca los puntos negros Asepsia El experto en limpieza profunda Sábados Lleno de diversión Con los concursos Más extremos Y las locuras De nuestros conductores Ría Carcaja Das y pasa Una mañana diferente Todos los sábados En punto de las 10 de la mañana Viva la Vi Por Canal 6 No se los pierden el sábado Vámonos a Chacoteando Adelante Huesenia Aquí hay Más rápido que voy a llegar tarde ¡Jolé! ¡Jolé! ¡Ándale! Voy a cantar Voy a cantar Permítame tantito Dos de cascabeles Lleva mi caballo Por la carretera Y un par de claveles Al pelo prendío Lleva mi caballo ¡Vamos pocos! Ya lo estoy viendo Ni más Palomas ¡Vámonos! ¡Vámonos allá! La carretera Se va delanzó El canzán Lleva Son Andor ¡Vámona, Rafa! ¿Dónde están? ¡Vámona! ¡Ay, qué es eso, Huesenia! ¡Amiga! ¡Amiga, Chitana! ¡Espérate! ¡No veo! ¡Se me han desblocado los caballos y los ojos también! ¡Ay, ya ves! ¡Ya puedes ver! ¡Hola! ¡Ya llegué! Bueno, pero qué justo me echó. Ahora sí que ya he llegado para estar... ¡Chocoteado! Toda, toda, toda una variedad musical. Ella es Leida, no, es Wessayna Gypsy. Ella se pone sexy, sensual, moviendo su entallado vestido. Ella mete a la primera velocidad. ¡Ya la! Porque las puede, miren, segura. Ella mete a la segunda velocidad. Yo me encargo, yo me encargo, te voy a hacer ver tu suerte gitana. ¡Por favor, por favor! ¡Gracias, mi amor! A ver, quiero... A la gitana no la tenía. Mira, 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 mira. ¡Se le ven todos los rayos de la mano, mira! Oye, se le ve todo el... Sí, no, todo eso y todo eso. ¿A poco más gitana se usan esos... Esos... Esos rapas interiores, tan coloridas. Mira, ahí viene esta, ahí viene esta. ¡Qué bonita! Gracias. Lo has entendido, ¿verdad, hermana? Váyase para allá, váyase para allá. Sí, claro, gracias. ¿Ah, no? ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Váyase para allá, hermana! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡En serio, qué? ¡Vamos! 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 ¡Orale, ahora sí! ¡Orale, ahora sí! ¡Orale, sí! ¿Suéltame? ¿Suéltame tú? ¿Suéltame tú? ¿Suéltame tú? ¡A la tres! ¡Una, dos, tres! ¡A la tres! ¡Habíamos dicho que le de tres! ¡Una, dos, tres! ¡A la tres! ¡Suéltame! ¡Que tú me sueltes! ¡Suéltame tú! ¡Suéltame tú! Espérate, Gina. ¡A la tres! ¡Una, dos, dos, tres! ¡Suéltese! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tranquilas! ¡Y pa' la otra! ¡Te dejo pelona! ¡Oh! ¡Maldito peróxido! ¡Oye, qué grosera! ¡Gina, contigo! ¡Sí, me dolió! ¡Ah, porque Gina aprovecha! ¡Gina dice, al cabo es show! ¡Jolé! ¡Gilad! ¡Gilad! Pues resulta que... ...ya te he estado viendo por todas las tardes. ¡Ah, sí! ¡Era Divigana, Jolé! ¡Jolé! ¡Gilad! Entonces, vi que... ...Berno, ¿cómo se llama el muchachito? ¡Berno! ¡Berno! ¡Hizo ganar a los participantes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pues que hay en el museo! Sí, pero que son ya viejitas. ¿Cosas qué? Otra palabra para viejas o así, ancianas. ¿Cosas que son antiguas? ¡Sí! ¡Cosas que son antiguas! ¡6,000 pesos! ¿Dónde número 5? Cerveza, ron... ¿Cosas que son bar? No, pero te las tomas y te ponen... ¿Cosas que...? ¿Qué? Ajá, cerveza. ¿Cosas que te tomas? Sí, pero pierdes como la compostura y pico... ¿Y qué pasa? ¿Cerveza? ¿Cosas que te ponen? Ajá, alcohol... Ajá... ¡Sí! ¡Cosas que se ponen violeta! ¡Sí! ¡No, no! Es como borracho, pero es otra palabra. ¡Cosas que te ponen anestesiana! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡10 segundos! ¡No! ¡Va muy cerca! ¿Cosas que te ponen...? ¿Que te ponen qué? ¡No! ¡Nervioso! ¡No! ¡Borracho, pero en vez de borracho! ¡No! ¡Voltea! ¡Voltea, por favor! ¡No! ¡Cosas que te ponen... ¡No! ¡Pero se llevan seis mil! ¡Ses mil millones! ¡Sí, mil millones de pesos! ¡Venga para acá! ¡Bien! ¡Qué manera de festejar! ¡Qué soltura! ¡Uy, esa! ¡Estoy gitana y princesita Ancelia! ¡Ah, ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Enadrián Marzalo presenta! ¿Qué pasó? Fue Daniel... Ay, ¿cómo se dice aquí la S? ¿Cómo se dice? Fofa. Daniel Fofa, que en Adrián Marcelo presenta, nos dijo los momentos tan difíciles que vivió cuando se suicidó. Ay, su mejor amigo. Ay, Dios. Mi amigo que nos ocultó hace años se llamaba Oscar. Oscar era una persona muy introvertida, un güey que de repente... Era este chavito que ves que no habla mucho, ¿no? Entonces yo de repente iba con él y a mí me gustaba mucho una banda, me gusta que se llama Green Day. Vamos a tocar rolas. Y me decía, ¿sabes? Tocala de Tarra. Y yo, no, pero vemos. O sea, era una fiesta... No, pues estábamos chavitos. Era una fiesta en una casa, en un barrio. Una fiesta de colonia. Exacto. De barrio. Se nos hace fácil. Ey, vamos por unas chelas, ¿no? Ok. Y yo dije, bueno, pues vamos, ¿no? No te voy a mentir. Dije, vamos por las chelas. Fuimos y de nada en el camino salen unos güeyes con una pistola y nos dicen... Bueno, me dicen a mí primero. Ey, ¿vienes con esta... Y yo ahí estúpido dije, sí. Dije, ya vale, m***. Te cortan catucho y me ponen aquí. Dice, ¿vienes con esta... ¿Cómo, güey? Y yo, pues sí, mismo decirle, no. O sea, sí, pues aquí estoy. Y quitan la pistola y le dan tres balazos a mi amigo. En ese momento cae... ¿Hacía en corto? Ajá, sí. En ese momento para mí fue... O sea, fue muy shockeante, güey. Fue como de... No sé qué está pasando, güey. O sea, y no es este tema de... Ey, ponte a pelear con los... Nada, solo estás ahí esperando o que va el... O que se vaya. Ay, Dios mío. Qué difícil de verdad contar esta experiencia. Son cosas que se te quedan para toda la vida, Kike. Pero ve cómo se la perdonaron. Porque le preguntaron dos veces. Y él estaba esperando que dijeran no para dejarlo vivir. Dijo dos veces que sí. Y como queda, le perdonaron la vida. Ay, ay, ay. Qué triste, qué triste, qué triste. Pero qué, qué más, Leida. Digo, tú, Leida. Bueno, por cierto, les voy a decir... Ay, voy a jolir este sábado a las seis de la tarde en mi gran bodajita. ¿Te vas a casar? Me estuvieron grabando, mira, que me estaban persiguiendo en todas partes, y dije yo, jolé, mira, ahí estás, qué bonito vestido. ¿Cuál eres? Entonces, ahí, bueno, pues no es que seamos peleoneras. ¿Sí eres? No, no, que no soy peleonera, que no soy peleonera, no, ellos, lo que pasa es que nuestra comunidad nos defendemos con uñas y dientes, así somos. Nada más, qué intensas bodas, y tú puedes verlo esto los sábados a las 6 de la tarde en Mi Gran Boda Gitana. Para que conozcan nuestras tradiciones. ¡Olé! ¡No se lo pierdan, amigo, mamá! ¡Olé! ¡Olé! Y ahora resulta que en Adrián Marcelo presenta, la mujer le preguntó a doña Magda que si todavía podía perrear. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Me llamo Magdalena Reynoso. Que si puede bailar reggaetón, entonces puede perrear. ¿Sí, todo? Está bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Buenito! 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 Ahí, vean. Nada más. ¡No, no, no! ¡Buenito! ¡No, no, no! ¡Buenito! 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 No, todavía no me voy, todavía no me voy. ¿Usted quiere estar aquí? Sí, yo quiero estar aquí. Tiene una semana difícil, con dinámicas. Hay que pasarlas. ¿Usted aún así quiere estar aquí? Pues sí, fíjese. ¿Le gusta? ¿Le gusta lo suficiente? ¡Viva! ¡No se cansa, bebé! ¡Lleva a mi caballo! ¡Por la cabrera! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Esto fue Chacoteando! ¡Vamos a este consejo! Los contagios siguen y es mejor prevenir que lamentar. Solo ajo negro reforzado fortalece el sistema inmunológico para prevenirle de virus peligrosos en esta temporada. Es una magnífica opción también para combatir la terrible diabetes. Podría también prevenir naturalmente infartos y regular la presión arterial. Además, contiene 18 aminoácidos y ayudan problemas de mala circulación. Solo ajo reforzado elimina el colesterol, mejora la libido del hombre y de la mujer y fortalece las defensas del organismo. También mejora la función de los riñones y elimina cálculos renales. ¡Compruébelo! Ajo negro reforzado con ortiga y perejil del Dr. Lee es un producto de calidad premium y se le envía en frascos grandes con 60 tabletas cada uno. ¡Hoy! Cuatro frascos grandes para cuatro largos meses de tratamiento por solo 199 pesitos. Los contagios siguen. Proteja a su familia naturalmente. No se confíe. Cuide su salud. Rechace productos de dudosa procedencia. No pague 1.000 ni 2.000 pesos en otra parte. No es necesario. Envío rápido a domicilio. Primeros 25 pedidos. Pídalo ahorita mismo. Al volver del Viva Estel con Mónica Lux con pañoletas aquí. ¡Te las mostramos! ¡Ey ahora sí, señores! ¡No le cambies! ¡Vámonos bailando y gozando! ¡Las imágenes del Estadrón desde el Cheque de Monterrey totalmente en vivo! ¡Nosotros somos... ¡Viva a mí! 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 ¡Te cate! ¿Por qué toser así, hermano? Soy el vegano Tukeli. El guardián de tus pulmones. Vengo a traerte el poder de la naturaleza. Con extracto de Hedera-Elix de origen natural que brinda a tus pulmones una sensación de alivio. Reduciendo flemas y desinflamando las vías respiratorias. Con Tukeli se respira mejor. Naturalmente mejor. Nuevo Tukeli Impercaucho, el impermeabilizante que cuida tu planeta Fabricado con caucho reciclado Reduce el paso del calor, frío y ruidos Fácil de aplicar, no requiere tela de refuerzo Es más económico, más térmico y más impermeable Cubeta de 19 litros por 799 pesos Llámanos al 81200 26400 Me llamo Camila Barrera Estudio séptimo semestre de diseño industrial Y tengo 22 años Me maquillo los granos para que no se me noten Pero el maquillaje siempre me saca más Fui al dermatólogo y me dijo que el maquillaje que estaba usando me sacaba granos Así que me recomendó que empezara a usar el maquillaje de Asepsia La tecnología de los nuevos maquillajes Asepsia Unifica el tono de tu piel mientras ataca las imperfecciones Ya que contiene ácido salicílico Lo llevo usando tres semanas Los tonos están súper padres Y si se me olvida desmaquillarme, me da igual Asepsia Maquillaje Ya sabemos todo lo que puedes hacer con Easy 50 Ahora imagínate lo que vas a poder hacer con Easy 100 ¿Tienes idea? El doble velocidad Llévate Easy 100 al precio de 50 Si contratas Easy Móvil Tienes llamadas, SMS y gigas ilimitados Además puedes navegar, escuchar música, ver videos Y no te preocupas Cámbiate ya Con Easy 100 es todo y más Cuando tengas que ir aquí Allá O a donde vayas Recuerda llevar toallitas Clorox Limpieza y desinfección cuatro veces más rápida Sears presente contigo Back to school con Levi's Hasta 30% de descuento Más hasta nueve meses sin intereses Y en la compra de 2,999 pesos Una backpack de regalo Vigencia del 29 de julio al 5 de septiembre Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx Sears me entiende Porque en Monterrey nos gusta lo bien hecho Llegó Sodima Constructor La tienda con todo para tu obra Ahorra tiempo entrando con tu camioneta Encuentra y carga lo que necesitas sin pagar de más Ofrecemos renta y venta de herramientas Ven a Sodima Constructor La tienda más grande Con todo para tu obra al precio más bajo garantizado Te esperamos al lado de HGV Sendero El bicarbonato de asepsia es uno de los ingredientes más reconocidos para la piel Nueva línea asepsia con bicarbonato Polvos blancos que eliminan puntos negros Ya sea en jabón o en agua micelar Su fórmula con bicarbonato ayuda a prevenir las imperfecciones Removiendo grasa, suciedad y maquillaje Sentirás como si respirara tu piel Nueva línea asepsia con bicarbonato El experto en limpieza profunda Ante el calentamiento global y el desorden climático La protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano Sin contaminación y amenazas a los recursos naturales En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción Y se procura el equilibrio ecológico Senado de la República Sextagésima quinta legislatura Llegó el momento Regresamos a la escuela Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia Y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia La plataforma CLIMS y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea Inscríbete en la página Porque es un espacio seguro Regresamos a la escuela Gobierno de México La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México Y en la actual administración Nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas De simulación y omisiones Nuestro objetivo es claro Crear una cultura de derechos humanos Y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder Caminamos juntos en busca de justicia Verdad, memoria Y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos Acércate a nosotros En la CNDH Defendemos al pueblo Regresamos a la cocina de Carlos Y... ¡Voilá! ¡Ándale, ándale! Mira nomás Mira nomás ¡Qué bárbaro! Vamos a sacar ya nuestras costillitas Ya están listas Ya las pusimos en el horno Pasa para acá, Miguelito ¿Ya puedo ruñir tu costilla? Ya, Miguelito En unos momentos ¡Vos están muy huesudas! Vamos a sacar nuestras costillitas de aquí Está muy caliente Así es que vamos a ayudarnos con algún guante o pinzas o lo que usted tenga en casa ¡Ay, qué rico sonido! Vean esto, qué belleza ¡Ay! Qué bonitas costillas Y ahora sí Vamos a ponerlas en nuestro plato Que está de este lado Vamos a poner dos costillitas Y ahorita ponemos otras dos Le terminamos de bañar con lo que habíamos guardado de nuestra salsa Aquí está Que ya está La tuvimos a fuego muy bajo para que esté calientita también Y ahora sí Aquí sí le vamos a bañar todo muy, muy rico Estas costillas en barbecue de guayaba Suena bastante complicado Pero es muy sencillo de hacerlo ¡Ok! ¡Listo! Ahí están las costillitas el día de hoy Para que las prueben ustedes ¡Ven, qué belleza! ¡Mira qué belleza! ¡Qué chorreen! ¡Qué chorreen! ¡Pure el tenedor! Échale ¡Échale! Cuidado y me ensucien la cocina Los pongo a limpiar Están bien calientitas Están bien ricas ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? ¡Riquísimo, Carlos! ¡Perfecto, señora linda! En casa las puede hacer este fin de semana ¡Y esto fue la receta de cocina! ¡Ay, nos dejan tantito! ¡Gracias, Carlos, por tu receta! ¡Vámonos a TM! ¡A toda mami! ¡Cuéntanos, darle! ¡Muy bien, señora hermosa! ¿Qué es lo que debemos de llevar o cargar en una pañalera? Lo más necesario Y es que si eres mamá primeriza O eres una mamá que está movida Que anda de un lado para otro Con cosas en la cabeza Que de casa, que de trabajo La pañalera siempre va a ser una aleada Para las necesidades del bebé ¿Qué es lo que debemos de tener? Cuatro pañales en una pañalera La crema de rosaduras Que no puede faltar Obviamente, las toallitas húmedas Un poco de algodón Por si alguna necesidad de algún golpe Un babero También no puede faltar El agua El agua para el biberón Inclusive también un vaso entrenador Si es que tu bebé ya está un poco más grande La leche materno fórmula Un juguete para entretener al bebé No puede faltar Un cambio de ropa Por si se llega a ensuciar Y la sabanita Para taparlo O para cambiarle el pañal Eso es algo indispensable Y lo necesario Si tu bebé está enfermo Y necesita un medicamento No olvides también cargar La medicina que te recetaron Ahora, si tu bebé No usa todavía el vaso entrenador Lo puedes sustituir Por otro biberón Que sean dos biberones No pasa absolutamente nada Es la misma cantidad de producto Entonces, así facilitas Y no llevas cargando una pañalera Con tanto producto Claro, pues sí Pero sabes que Arlet Yo siento que te faltó algo ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la chancla? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántos fuimos educados por la chancla? ¡Voladoras! Pero es que la chancla La traes en el pie La chancla 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 traes en el pie Mamás de ahora Por favor, no le peguen a los niños No, no, no Por favor, te los duplico ¿Sabes qué te agregaría yo Así como mamá A la antigüita? A ver Unas galletitas Algo, algo de comida Siempre y cuando ya el bebé Ya pueda estar comiendo Las galletitas Si es un bebé Pues solamente la leche A ver ¿Qué estás diciendo ahí atrás? Que usted le agregaría un 12 O algo así No, no Es para el bebé Qué corriente eres A ella le gusta el bolsa De verdad Aparte también Mira, no tengo ni siquiera Palabras para describir Mejor invíteme No, no pasa nada Aparte también rápido Una pañalera siempre va a ayudar A tu pareja O a la persona Que también te va a cuidar al bebé Si es que te está cuidando al bebé Para facilitarle la tarea Y bueno Esto fue ATM A todo, mami Gracias por tan hermosa sección Vamos contigo Gina Te escuchamos Estás buscando pensionarte Por cesantía Vejez, invalidez, obiudez O si ya estás pensionado O pensionado Pero el INS te da muy poco Y no te alcanza No dejes pasar más tiempo Y ven a AB Abogados Y tramita tu aumento de pensión Y mes a mes Vas a recibir Una cantidad mucho, mucho mayor A la que actualmente tienes Nosotros te vamos a resolver Cualquier problema relacionado Con tu pensión En AB Abogados Te asesoramos gratis Y te vamos a representar legalmente Con la finalidad De que cobres Lo que realmente te corresponde Visítanos Estamos en Colón 215A En el centro de Guadalupe A tan solo dos cuadras De la avenida Benito Juárez Los teléfonos 818-355-3203 Y el 813-239-3790 Te lo repito con gusto 818-355-3203 Y el 813-239-3790 Y recuerda que con AB Abogados Si te aumenta, si te aumenta tu pensión Gracias Gina ¡Vámonos a los famosos Salizante! Vénganse para acá Señores y señores Porque fíjense que En Nueva York Hay unas lluvias torrenciales Que ha inundado Hasta el sistema Del metro Pero también se ha metido En muchos lugares Como en la casa de Thalía Y ella compartió esto Muy temprano ¿Cómo le fue Con estas inundaciones? A Thalía Vamos a escucharla Oh my God Mi casa My home What the What Neta No ¿Saben ese sonido de No, 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 no Les juro que me da risa Me da risa De la fucking angustia Guys Guys Oh my God Vean Está pouring Es pouring Agarra el cabrón Agarra el cabrón Que vas a electrocitar Mamá No Ahí saben cómo lo arregló Oye Agarró el teléfono Le habló a alguien Así de arruin Fueron, le quitaron las alfombras Le pusieron otras cosas Por favor, hombre Thalía lo que salió Dijo Ya no sirve la casa Tírala Pero que no tiene dinero Para impermeabilizar o algo No, no Es un diluvio Es que está lloviendo demasiado Pero, oye Que no, pues ni te andes Acercando a los cables Thalía Si asustas demasiado El que te le andes acercando Y menos agarrando Qué esperanzas Déjame decir algo a Thalía Thalía, por favor No me andes agarrando cables Te me vas a electrocutar Pilas Pilas, Thalía Pero digo Obviamente Encontré una buena solución Pronta para que ya No cuente con esas charcos Dentro de su hogar Y vamos a hablar con Eugenio Derbez Que cumplió 60 años ¿Qué? Ustedes le dicen Ay, Maribel Guardia Sí, que qué bárbaro Y todo Pues Eugenio Derbez También es un hombre Que se ve muy bien A 60 años Y él dice Obviamente Que él no va a contestar Ninguna felicitación ¿Cómo? Vamos a escuchar A Eugenio Adelante Oiga, nada más para Comunicarles Que mañana es mi cumpleaños Faltan 24 horas Para mi cumpleaños ¡Qué emoción! ¡Qué nervios! Siempre me emocionan Los cumpleaños Pero este en especial Más que todos ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y la verdad Es que no aparenta su edad Se ve estupendamente bien Véanlo por favor al hombre Calanazo A mí me parece Que se ve súper bien cuidado Te ve espectacular Y se conserva con la risa Con la grasa Y con ese buen humor Que lo caracteriza Aquí se pintó el cabello Vea usted Quiero que Véanme nada más Increíble Aquí se le ve ¡Ay, Ángel! ¿Qué tono es? No es tú Es increíble Ángel, pareces más tú de 60 Que el mejor siéntate ¡Ah! Te veo más inclinado ¡Pum! Él no se pone Botox Pues muchas felicidades Eugenio Derbez Que se siga pasando muy bien Y estos fueron los famosos ¡Al instante! Gracias por la información De los famosos Y ahora Nos vamos Al Viva Style ¡Eso! ¡Mani! ¿Qué nos tiene? Chicas, les traigo el estilo boho O sea, también con pañoletas Ahorita que está muchísimo en tendencia Les va a encantar De verdad que podemos utilizar una pañoleta De diferentes maneras Como nos lo muestra Kelly Mira, de esta manera se ve espectacular Porque lo podemos estar agregando con diferentes looks Ahora, igual forma Pero hacia atrás el cabello Y con unas orejas grandes Se ve muy, muy bonito ¡Wow! De verdad que a mí también me encanta Que te lo pases por la parte de abajo Y de esta manera se agarra todo el cabello Y no lo traes en el rostro Y no te tienes que estar haciendo chongos Que luego te preocupa si se te marca la liga o no Y de esta manera está súper espectacular Y bueno, este que se me hace muy romántico ¡Ay, qué bonito! Como podemos darnos cuenta Con los lentes lo hace ver fashion Pero romántico Y con un estilo muy bohemio ¡Me encanta! De esta manera podemos estar jugando Se me antoja ir, de verdad Manejando un convertible con la pañoleta Y los lentes ¡Ay, ¿qué? Algún día, algún día voy a tener uno ¡Algún día! Y de verdad que es algo diferente Que al menos yo también lo intenté Y es algo que lo he agregado a mis outfits Y así como una pañoleta Te lo puedes poner en el estilo de diadema También de esta manera como lo hizo Kelly En la forma, en el rostro En la cabeza, perdón En el cuello también Se ve súper bien Porque cambia totalmente tu outfit Y así un poquito cholito Pero se ve bonito También en la parte de arriba Y ese no me lo podía perder, claro Oye, así también por estos calorones, ¿no? O sea, también ayuda De verdad, sí Así que ustedes también lo pueden utilizar Espero que les haya gustado Y este fue ¡El Mimestad! Gracias, Mónica Por tu vivestad Aquel Castro ¿Con qué regresamos? Con la cantante Dulce Ella sigue en friega Trabajando ¡Eso, dulce! Con la pandemia Al regresar De la pausa Bailando y gozando No le cambies Somos los número uno de la mañana Y gracias a ustedes Nosotros somos ¡Viva la vida! Gracias ¡Gracias, Mónica! ¡Gracias, Mónica! ¡Viva la vida! ¡La, la, 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 la! Maruchan Ramen Para chefs que no son chefs Multimedios De la vacuna Cinco Registra los gastos de avión y hotel Pagados con tu tarjeta de crédito Afirme Recibirás un correo electrónico De confirmación Y listo Tu compra será diferida Multimedios Y Afirme Generando acciones concretas ¿Sólo las cremas caras funcionan? Teatrical te lo puede decir a la cara No necesitas gastar una fortuna Para cuidar tu rostro Teatrical antiarrugas Tienes células madre de té verde Reduce arrugas Humecta Y deja la piel visiblemente más joven Es accesible y funciona Teatrical con células madre Vida que genera vida en tu piel Nos alegra recibirte De la manera más segura Para convivir Para disfrutar Para divertirnos Para ser felices Pero sobre todo Para hacerte sentir en casa Paseo La Fe Un lugar diferente El día de hoy traemos el mejor paquete Para mejorar su salud Ha llegado el momento de tener en casa Las propiedades más bondadosas del ajo negro La guayaba y la moringa El ajo negro es un producto ancestral Con propiedades antivirales y antibacterianas Aporta fósforo, calcio, magnesio y vitamina C El ajo negro reduce los triglicéridos y el colesterol ¿Y qué decir de la guayaba? Es una de las frutas más valiosas por su alta carga de vitaminas Ya que nos proporciona 7 veces más vitamina C que una naranja Contiene nutrientes anticancerígenos y antiinflamatorios Y es recomendada en casos de diabetes Y para complementar este super paquete Incluimos moringa Que con su alto contenido de vitaminas y minerales Es utilizada para tratar enfermedades respiratorias Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias No deje pasar la oportunidad y pida ahora mismo este paquete que le incluye 20 frascos de ajo negro 20 frascos de guayaba Y 20 frascos de moringa Y si es de las primeras personas en llamar Reciba de regalo una licuadora con cuchillas trituradoras de hielo Además, una hermosa batería de 4 piezas Fabricada en aluminio y capa extra antiadherente Para cocinar rápido y uniforme Todo esto por tan solo 1,999 pesos Marque el número que aparece en pantalla Y reciba este paquete directo en su hogar Dolor de cuello Aliviax Dolor de espalda Aliviax Dolor por golpes Aliviax Alivia todos tus dolores con Aliviax Que desinflama y calma el dolor Hasta por 12 horas Aliviax Tu botiquín para el dolor En el momento de la verdad Siempre hay dudas Pero un verdadero atleta Sabe que la prueba más difícil Ya la ganó En la vida Dedicado a nuestros atletas de Teletón Y a todos los que ponen en alto El nombre de México Teletón Orgullosamente Tercos Sears presente contigo Back to School con Levi's Hasta 30% de descuento Más hasta 9 meses sin intereses Y en la compra de 2,999 pesos Una backpack de regalo Vigencia del 29 de julio Al 5 de septiembre Consulta términos y condiciones De la promoción En sears.com.mx Sears me entiende Vesteja el mes patrio Con Bella Accesorios En sus tiendas encontrarás Cualquier modelo de aretes A solo 89 pesos Y la colección de pashminas A 99 pesos Además Todos los accesorios De cabello Para dama y niñas Y por supuesto Teens con un 30% de descuento Así que no te pierdas Sus increíbles promociones Y obtén lo mejor de la moda A los mejores precios Solo en Bella Accesorios Y recuerda Visítalos en sus más de 100 sucursales En el país O compra en línea En www.bella.mx Sé tú Sé Bella ¿A dónde vamos, Artur? Nos vamos directamente A los jitomatazos Por supuesto que sí La que está sumamente trabajadora Es Dulce Esta extraordinaria cantante No tiene novio Pero está muy enamorada ¿Qué? 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 ¿Quién? No tengo por qué dejar De estar en Grandiosas Porque a pesar de que Como en todas las familias Y en todos los equipos Llegamos a tener ciertas diferencias Siempre hemos tenido La inteligencia De hablar las cosas Y llegar a acuerdos Y por eso es que Tenemos más de 12 años Haciendo Grandiosas Después surgió otro empresario En Estados Unidos Que creó otro grupo Que se llama Divas Y a mí me invitaron Y lo acepté también Con la condición De que solamente se haga En Estados Unidos Así hay diferencias Por ejemplo En Grandiosas Sale una Sale una canción Otra canción Otra canción Toda siempre Cambia Se cambia De una canción A otra En Divas Es Cada una sale Y hace su show ¿Sí? Entonces eso es Eso a mí me encanta En lo particular Porque me da más tiempo De convencer a la gente De conquistarla De darle una emoción Primero que me expliquen Muy bien lo que hay que hacer Y que me digan Cuánto me van a pagar De una misma manera Vamos a ver De qué se trata Porque ahorita Hacer lo que sea En un equipo En un foro Es riesgoso Pero los delitos Así como este Pues sí Se dejaron de atender Y van con mucha Más lentitud Entonces pues no No hay ninguna solución Tampoco ha habido Ningún acercamiento De parte de Jaime Yo tengo por lo menos Tres cartas Tres mensajes Que se le mandaron Antes de demandar Antes de hacer cualquier cosa Se le invitó Tres veces Y lo tengo Por escrito Por whatsapp Por correo A que nos sentáramos A platicar Pero el señor Nunca se interesó Su única respuesta Fue irse a una revista Y hablar mal de mí Despotecar de mí Decir que yo tengo Un dinero que no le regreso Que bla 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 Entonces pues Ahí vino La decisión mía De limpiar mi nombre Y desgraciadamente Pues tuve que Tuve que hacer una demanda ¡Qué guapa! Y pueden creer que Contigo Valeria De Gales La cadena de salones Con más presencia En Monterrey Con sus 8 sucursales Trae para ti Las nuevas extensiones De cabello adhesivas De la mejor calidad Y en promoción Solo compra el paquete Y te regalamos La aplicación ¿Te gustaría más volumen? Largo O darle efectos rubios A tu cabello Sin maltratarlo Esta nueva técnica Te va a encantar Olvídate de los clips Miel cristal Grapas Ya que las extensiones Adhesivas Son de lo más limpias Y cómodas Porque no pesan Molestan Ni se notan Y lo mejor de todo Es que son permanentes Y rápidas de aplicar Ya que en tan solo 40 minutos Lucirás nueva cabellera Estamos a tus servicios Para atenderte Con todas las medidas De higiene Recomendadas Para más información O valoración Solo mándanos un WhatsApp Al 81 26 40 80 10 O en las redes sociales Que aparecen en pantalla Y cambia de look Con de Gales Arturito Gracias Vale Vamos porque hay deportes ¡De Viva la Ví! Ahora sí señores Agarra 100 lugar O tabla Porque estamos listos Con la información De los deportes Y el día de ayer Lo que trascendió Fue precisamente Lo que sucede Con Cristiano Ronaldo Y es que se han convertido En el máximo goleador De todas las selecciones En la historia En el mundo ¡Ándale! 11 goles Con la selección de Portugal Y bueno Ahora estrenando equipo También en el Manchester De regreso De regreso al Manchester Se la está pasando Nomás como que recaudando ¿Ya dirías que Cristiano Ronaldo Es mejor que Messi? ¿Ya ahorita? Híjole No, no sé Yo digo que Messi Bueno pues otra disyuntiva Es también el que dicen Que es el mejor futbolista Del siglo XX Y es nada más Que es Don Edson Arantes Que es conocido como Pele Y es que el día de ayer Se rumoró Que había entrado al hospital Convaleciendo Y no Él mismo desmintió A través de sus redes sociales Dijo solamente fui a hacerme Mis chequeos de rutina Que había pospuesto Por la pandemia Ya no lo andan matando No, no para nada Le habían dicho hasta que Se entró desmayado y demás No, mendigos Está más entero que todos nosotros 80 años Y más entero que nada Estos fueron Los deportes De Viva Green ¡Uh! ¡Uh! Gracias, gracias Por tus deportes Hugo Santos Vamos contigo Quique Y hoy no se pierdan A las 9.30 de la noche Tenemos una cita Como siempre En ese en serio Va a estar en Valia Va a estar Jorge Clarividente También con nosotros Vamos a estar preguntando Obviamente de todo Y Roberto Wormuth Usted puede participar Con el hashtag Es en serio Vía Twitter Recuerde Usted es quien entrevista Hoy es en serio 9.30 de la noche Por supuesto No, no lo perdemos Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana En punto de las 10 Esto fue ¡Viva la vida! Hasta mañana Amor de Complementa Amor del pasado Ven, 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 ven Gracias. 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 Gracias.